y mañana comienza en cali el campeonato suramericano de bolo luego de los buenos resultados en el panamericano de septiembre se espera que los anfitriones colombianos sean protagonistas en esta selección hay cuota antioqueña con santiago mejía la actuación en el último campeonato panamericano pone a soñar a la selección colombia de bolo el panamericano se tuvo resultados bastante importantes tanto en hombres como en mujeres yo logré obtener el segundo puesto en un panamericano que tenía 120 deportistas de 19 países los bolicheros colombianos tendrán una nueva prueba para mantener el nivel en la competencia internacional a partir del 25 de este mes tenemos el campeonato suramericano que se realizará en la ciudad de cali vienen aproximadamente seis países la pelea va a estar con venezuela pero confiamos que con el equipo que tenemos vamos a sacar el suramericano adelante santiago mejía será el único representante de antioquia en la selección colombia para el campeonato suramericano de bolo